Hola, soy Jenny Horwath, soy la responsable de comunicación del Centro de Investigación para el Desarrollo Internacional. Quisiera primero leerles las reglas de interacción. El día de hoy tenemos interpretación al francés y español. Para escuchar en el idioma de su preferencia, por favor de clic en Your Language o su idioma en la parte inferior derecha de su pantalla y seleccione el idioma en el que quiera escuchar la sesión. También puede cambiar el idioma de la interfaz en la parte superior de la pantalla. Les invitamos a que nos hagan sus preguntas a cualquiera de los panelistas en cualquier momento del evento. Por favor, ingrese su pregunta en el chat que dice Ask a Question en la parte superior derecha de su pantalla. Las y los panelistas responderán a sus preguntas después de la discusión principal. Pueden utilizar el chat general para comunicarse con todos los participantes, pero por favor tomen en cuenta que si ingresan a través de ese medio sus preguntas, tal vez no podamos responderlas. Cualquier comentario que se intercambie en los chats generales y el de preguntas puede traducirse de manera automática. Así que únicamente pase su cursor encima de la frase para traducir la frase. Por favor, recuerden que esta es una sesión pública, así que les pedimos que su conversación sea relevante para nuestra sesión. Si tienen alguna dificultad técnica, pueden dar clic en el signo de interrogación en la parte inferior izquierda para poder contactar al técnico a cargo. También tomen en cuenta que este evento está siendo grabado y será compartido por YouTube y nuestro sitio web. Habiendo dicho esto, quisiera invitar a la señorita Erin Tansi, directora del Programa de Economías Incluyentes y Sostenibles del Centro de Investigación para el Desarrollo Internacional, para que inaugure oficialmente este evento. Muchas gracias, espero que me escuchen bien y veo que mi micrófono ya está en verde. Muy bien, entonces, soy Erin Tansi, soy la directora del Programa para Economías Incluyentes y Sostenibles del Centro de Investigación para el Desarrollo Internacional de Canadá. Estamos ubicados en Canadá, en Ottawa, y quisiera reconocer que nuestro centro se ubica en el territorio, se dividió de manera involuntaria por el pueblo Algonquin. Es un placer para mí estar aquí en este webinario y organizar este evento en conjunto con dos organizaciones del Global South. El IDRC es un aliado de la PEP, la Alianza para la Política Económica, y durante las últimas dos décadas hemos apoyado la investigación en el sur global. Quisiera agradecerle de manera especial a Jane Mariara, la directora ejecutiva de la PEP, y que seguramente conocerán, y que es una ferviente promotora de la investigación local. También quisiera agradecerle al equipo que se encuentra en Nairobi, principalmente, pero también en Quebec, en Canadá. También quisiera agradecerle a Lucas Ronconi, profesor de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, al igual que investigador residente de la PEP, y quien será el moderador de esta sesión. También estoy muy contenta de comunicarles que este webinario está siendo coorganizado con Southern Voice, una organización joven que está ganando una gran reputación y ampliando su red de investigación dentro de las organizaciones en el sur global. Ahora, en un momento le cederé la palabra a la directora de Southern Voice, Andrea Ordóñez. Tanto la PEP como Southern Voice son aliados del IDRC y apoyamos la iniciativa CORE. Esta iniciativa apoya a organizaciones de investigación locales para generar evidencia que nos permita evaluar la respuesta socioeconómica a la pandemia. En los últimos dos años y fracción, nos hemos dado cuenta de que las economías se vieron duramente golpeadas y que a pesar de los esfuerzos gubernamentales, las desigualdades siguen aumentando. Por ello es que es tan importante estar el día de hoy con ustedes para hablar acerca de políticas y su impacto para promover la inclusión y la igualdad en estos cuatro países. Les agradezco mucho su presencia. Les extiendo una calurosa bienvenida. Y les cedo la palabra a Andrea, directora de Southern Voice. Les cedo la palabra. Gracias, Erin. Gracias, Erin, por esas palabras de bienvenida. Para Southern Voice es un placer formar parte de la PEP y del equipo del comité organizador de este webinario. Una de nuestras misiones es ampliar y mejorar el conocimiento de nuestras aliadas y aliados en el sur global. Buscamos hacer esto a través del debate sobre el desarrollo económico y social. En ese marco es que les invitamos a visitar nuestro Centro de Conocimiento Digital. Y ahí tenemos aproximadamente mil artículos y recursos diversos creados por más de 800 investigadores e investigadoras y que nos muestran la importancia que tiene este tema como parte de nuestros debates. Por eso es que nos hemos unido a la conversación de PEP. También quisiéramos invitar a las y los investigadores a que nos compartan su investigación. Vamos a tener hoy la presencia de Lorena Alcázar, investigadora eménita de CREIT en Perú. También tenemos a Tófkir Islam Khan, quien es investigador eménito del Centro para la Política y el Diálogo en Bangladesh. Y dentro de este centro ha trabajado para desarrollar una respuesta macroeconómica a la pandemia. Eso es lo que quería mencionar acerca de Southern Voice y de lo que estamos haciendo de la mano con la PEP. Así que les cedo la palabra a los moderadores para empezar el evento. Gracias Erin, gracias Andrea. Es un placer ser parte de este webinario. En seguimiento a lo que dices, me gustaría enfatizar que al principio de la crisis impulsamos una iniciativa de respuesta desde la PEP. Desde el principio hemos desarrollado en el desarrollo de políticas públicas para mitigar la crisis. Estos webinarios buscan aprovechar esas iniciativas y propuestas de política pública que hemos desarrollado desde entonces. El día de hoy tenemos un panel muy rico para hablar acerca de esto. Andrea presentará a nuestros participantes y a otros dos. Primero tenemos a Edgar Cook, quien es conferencista de la Universidad de Ashesi en Ghana. Y después a Miriam O'Molom. Ella es directora ejecutiva del Instituto Africano para la Investigación sobre Políticas Públicas de Kenia. El objetivo del panel es identificar las lecciones de esta época en materia de política pública para la equidad. Quisiera primero presentarles el formato y después pasaremos a la discusión. Le haremos una serie de preguntas a nuestras y nuestros panelistas. Cada quien tendrá tres minutos para desarrollar su respuesta. Si alguien dentro de la audiencia quiere hacer alguna pregunta, les pedimos que la envíen a través del chat de Ask a Question o preguntas. Entonces, primero quisiera preguntarle a Lorena y a Edgar lo siguiente. ¿Qué nos pueden compartir acerca de las consideraciones que se hicieron en materia de inclusión e igualdad, incluyendo igualdad de género en las respuestas de política pública a la COVID en su país, en caso de que las haya habido? Lorena, te cedo la palabra. Hola a todas y a todos. Muchas gracias por la oportunidad de estar en este panel en el que conversaremos de temas tan importantes. Para responder a la pregunta en tres minutos, quisiera hablar de la experiencia de Perú, aunque creo que la respuesta en otros países ha sido muy similar. El desafío de la pandemia ha sido enorme para todos los gobiernos mundiales. a pesar de la incertidumbre y de los recursos con los que cuentan, han hecho lo que han podido, pero evidentemente había problemas preliminares de pobreza, desigualdad, acceso a la salud, y que van a seguir ahí durante muchos años. Perú desarrolló algunos esquemas de apoyo para poder responder a la crisis inmediata y así prevenir una agudización de la pobreza, como por ejemplo las transferencias de dinero en efectivo. Sin embargo, esto no fomentó una mayor inclusión, y creo que eso también pasó en otros países. Los sistemas y la información que tenían los gobiernos no era buena. Entonces, cuando el gobierno intentó llegar a los más vulnerables, no lo logró. En medio de la pandemia y de los confinamientos, la población o poblaciones más vulnerables en Perú, especialmente en Lima, la capital donde la crisis fue más aguda, los programas de identificación del gobierno no eran buenos, así que no pudieron llegar a la población más empobrecida. Desde ahí teníamos un problema. Además, esta población se vio más afectada porque muchas personas trabajan en el sector informal y en el sector de productos y servicios que se vieron más afectados por la pandemia. Sin embargo, quiero enfatizar el caso de las mujeres. En este sector es donde probablemente veremos que se abrirá la brecha de género. Por muchas razones, pero quiero resaltar dos. Primero que nada, las mujeres peruanas y las mujeres de otros países se participan de manera dominante en el sector informal y en los sectores más afectados por la pandemia y la crisis. Los efectos en materia de participación y de ingreso económico son los más afectados y la brecha de género se está ampliando. Todas y todos tenemos que trabajar para prevenir que se sigan abriendo estas brechas. Por otro lado, los confinamientos afectaron mucho más a las mujeres, sobre todo en el caso de confinamientos largos, debido a la dificultad para seguir trabajando y de lidiar con un mayor volumen de tareas domésticas. Regresar al trabajo fue mucho más difícil para ellas y las condiciones también fueron más adversas. Lo único que podemos rescatar de esto es que actualmente la agenda considera mucho más el tema de cuidado infantil que lo que se hacía antes. Entonces, este tema ya entró a la discusión legislativa en muchos países y se habla mucho de la necesidad de cuidados infantiles, etcétera. Y ese creo que es otro tema en el que tenemos que pensar para desarrollar políticas incluyentes y que reduzcan la brecha de género. Quisiera hablar acerca de los servicios de guarderías, pero no sé si me queda tiempo porque no vi cuando empecé a hablar. Brevemente. ¿Perdón? Adelante, pero brevemente, por favor. Solo quería mencionar el efecto de la pandemia en los niños y niñas. Aquí las consecuencias no solo se limitan a la inclusión y a la vulnerabilidad de los niños y las niñas, sino al desarrollo de capital humano en las décadas por venir. Más tarde podemos hablar acerca de que se están ampliando brechas en la educación. Con los confinamientos y los cierres de las escuelas, los niños y las niñas más empobrecidos se han visto más afectados por la ausencia de acceso a la tecnología y a los servicios digitales. La educación no ha sido igual para todos nuestros niños y niñas, pero vemos que las mayores brechas van a ser en este tema son sumamente preocupantes y tenemos que asegurarnos de que no se abran brechas en el sector educativo o que al menos no se abran tanto. Muchas gracias, Lorena. Traes a la conversación temas muy relevantes. Tu último punto acerca de la transmisión intergeneracional de la pobreza debido a las brechas dentro del sistema educativo son muy importantes, así que seguro tendremos la oportunidad de discutirlo después. Así que ahora les doy la palabra a Edgar. Edgar, tienes la palabra. Muchas gracias, Lucas. En Ghana no se desarrollaron políticas específicas con perspectiva de género o para cuidar a los niños. Las políticas se hacen de manera general. 50% de los sueldos se fue absorbido por los gobiernos al principio de la pandemia y después se continuó dando apoyo a la población que vivía bajo un piso mínimo de ingresos. la mayoría de las políticas fueron determinadas en función de los ingresos y de los sectores, por ejemplo, para las personas con cierto nivel de ingresos y para los sectores más afectados. por ejemplo, el sector salud es un sector en el que hay más mujeres que hombres, entonces, de manera efectiva, más mujeres recibieron apoyo que los hombres para este caso en particular. por otro lado, en el sector de servicios también vemos una mayor presencia de mujeres y vimos que de manera indirecta las mujeres recibieron más apoyo. creo que en algún momento las ONGs al igual que diversas autoridades empezaron a discutir qué hacer para apoyar más a las mujeres y a los niños y las niñas para que de esta manera las políticas gubernamentales tuvieran un mayor alcance. En cuanto a la infancia, las escuelas estuvieron cerradas y se afectaron las fechas de los exámenes de ingreso en las universidades que fueron aplazados. Los exámenes en otras escuelas también se atrasaron y en las escuelas públicas no fue tan fácil adoptar esquemas de enseñanza a distancia. Así que podríamos pensar que en temas de educación y de aprendizaje al igual que del acceso, los niños y las niñas se han visto afectados dependiendo de si están en el sector público o el privado. Y con mucho gusto podemos desarrollar más esta conversación más tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Permítanme pasar a la siguiente pregunta. Quisiera preguntarle a Taufik y a Miriam. Basándose en su propia investigación, ¿qué dirían o cuál dirían que será el efecto de la crisis en equidad, especialmente en equidad de género? Muchas gracias. Creo que este es un tema muy importante. Cuando hablamos del impacto de la COVID, solemos pensar en el impacto macroeconómico. Sin embargo, en nuestro centro hicimos una investigación acerca de la configuración del mercado en Bangladesh y cómo se ha visto afectado. nuestra conclusión fue que Bangladesh solo se vio relativamente afectado en términos de equidad de género y creo que tuvimos bastante suerte. Tanto a macro, a nivel macro como a nivel micro, creo que fuimos uno de los pequeños, de los pocos países que no se vio afectado de una manera tan profunda. Sin embargo, si analizamos otros aspectos macroeconómicos, el impacto fue muy significativo en materia económica. Hicimos un estudio específico con respecto a los grupos vulnerables y también la marginalización por género y otros aspectos. Si comparamos el escenario prepandémico y el postpandémico, nos damos cuenta de que los gastos por cada vivienda se redujeron en un 8.1% y una parte considerable de la población experimentó dificultad económica. La demanda de servicios bajó aproximadamente en un 15%, pero esta crisis no solo debe verse bajo la lupa de su impacto a corto plazo, sino también a largo plazo. Especialmente si pensamos en el impacto que tendrá el pago de los préstamos y los créditos. no obstante, ciertos gobiernos han mantenido una estrategia más tradicional y lo que hemos visto es que hay algunos estímulos que tenemos que seguir monitoreando para ver su impacto a largo plazo. Vemos que o más bien pensamos que a largo plazo los emprendedores y empresas de mayor tamaño y de mayor capital van a recuperarse pronto, pero ese no será el caso para las personas de pocos ingresos. Los estímulos fiscales también fueron bastante limitados. una de las dificultades fue el desarrollo rápido de este tipo de intervención. En nuestro país no tenemos un programa de asistencia social sólido. Entonces, los préstamos que se dieron, por ejemplo, para vivienda solo consistieron en transferencias de efectivo. y eso generó un problema a nivel legislativo. En términos generales, pienso que lo más importante es pensar a mediano plazo. Ya se están dejando ver dos desafíos mayores. El primero es el que las familias puedan invertir en el desarrollo de sus activos y sus bienes familiares y, por otro lado, que puedan invertir en educación lo suficiente para poder responder al cierre prolongado de las escuelas. Bangladesh fue uno de los países que más escuelas cerró. se intentó compensar esta medida con el desarrollo de plataformas individuales como las salas de estudio virtuales y demás, pero, como pueden suponer, las personas que viven en la periferia o en zonas altamente marginalizadas no tienen acceso a estas herramientas. se volvió muy claro que había un desafío en materia de igualdad para poder sobreponerse a la medida del cierre escolar. Finalmente, se hizo un gran esfuerzo de investigación para poder desarrollar el sistema digital de gestión de datos poblacionales por parte del gobierno para tener un mayor alcance dentro de la población, pero, este sistema siguió dejando fuera a las personas altamente marginadas. La desigualdad inherente a nuestra arquitectura institucional está presentándole una gran cantidad de obstáculos a nuestras buenas intenciones de mejorar las políticas públicas. Creo, por lo tanto, que no deberíamos concentrarnos tanto en los aspectos macroeconómicos sino en los aspectos a menor nivel, sobre todo en cuanto a creación de empleo y necesitamos trabajar en este sector para compensar la pérdida de activos y de servicios. Y con eso termino. Puedo desarrollar después. Muchas gracias. Ahora contaré la experiencia de Kenia. En términos generales, quisiera mencionarles el sector que más afectado se vio. el sector minero fue el más afectado en Kenia. Este es el sector que más valor genera y sus ganancias se redujeron en un 7%. Lo interesante es que un sector que no se vio tan afectado fue el sector de bienes de consumo para la alimentación, es decir, alimentos y bebidas. Tampoco se afectó tanto el sector agrícola porque recibieron apoyo gubernamental. Entonces, el sector menos afectado fue el de la agricultura que se redujo en un 0.5%. la intérprete se disculpa, no tenemos audio fuente. Creo que Miriam tiene un problema técnico, entonces, quizás podamos pasar a la siguiente pregunta. Lucas, quizás cuando mejore su conexión podemos cederle la palabra nuevamente. gracias. Sí, gracias Marjorie. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quisiera resumir los temas que han surgido. Primero que nada, la economía informal es invisible a los ojos de las y los legisladores y no recibe subsidios o apoyo de ciertos programas que sólo apoyan al sector formal. Sin embargo, en el sector informal es donde encontramos a la población más vulnerable, así que este es un problema. Por otro lado, se ha señalado que las y los niños que ya viven con ciertas desventajas por los bajos ingresos de sus familias o por su condición de marginación se vieron más afectados por el cierre de las escuelas. Perdón, Miriam ya regresó, ¿les cedemos la palabra? Ok, Miriam volvió. Qué bueno. Adelante, Miriam. Perdón, no sé dónde se cortó. estaba hablando acerca de las consecuencias generales, entonces, bueno, empiezo de nuevo. Lo que quería decir es que en Kenia se implementaron varias políticas y el gobierno consideró ciertos servicios como servicios esenciales. Eso significa que hubo ciertos sectores más abiertos que otros. El sector agrícola, al igual que el sector de bebidas y alimentación, también fueron considerados como esenciales, entonces, la afectación fue limitada. Sin embargo, el sector minero fue altamente afectado con una reducción de 7%. En materia específica de igualdad de género, hubo una afectación específica hacia las mujeres de 2%. de 2%. Nuevamente perdimos la conexión. Entonces, pasaremos a la tercera pregunta y después volvemos a Miriam. Una disculpa. Entonces, permítanme preguntarle a Edgar. De acuerdo a tu experiencia, ¿qué recomendaciones harías para las políticas para que se cambien o se ajusten las iniciativas y que se tome más en cuenta la igualdad y en particular la igualdad de género? Ok, perdón, no entendí la pregunta, pero estoy viendo lo que dice la pregunta en el chat. Entonces, en cuanto a los ajustes a las políticas, podríamos decir que se necesitan intervenciones mejor dirigidas o puntuales. ya hablamos acerca de que en el sector salud debemos una mayor presencia de mujeres, al igual que en el sector de cuidados donde son más mujeres que hombres y quizás podríamos utilizar esos indicadores para poder ampliar el apoyo hacia las mujeres. Las políticas de educación también deberían estar mejor dirigidas a la infancia. Tanto en Ghana como en otros países, el gobierno ha reducido los costos de la inscripción o la enseñanza para poder apoyar de manera más dirigida a los grupos de menor ingreso. escuelas ahora lo que se podría hacer para las escuelas públicas sería acercarnos a ellas, ver sus dificultades y poder interactuar con los actores que están directamente ahí para poder tener políticas más puntuales. que creo que todo depende del sector y si podemos tener un enfoque más dirigido y si identificamos los sectores donde el daño es mayor podremos ayudar mejor a más mujeres niños y niñas entonces creo que concluiría con eso mi respuesta y después puedo desarrollar un poco más si quieren alguna precisión gracias ahora quisiera preguntarle a Taufik o a Lorena ¿creen que esta crisis ha abierto alguna oportunidad para tener políticas más incluyentes y reducir al menos un poco la desigualdad de género ¿creen que existe alguna oportunidad? ¿creen definitivamente creo que si hemos aprendido algo de la historia es que cada desafío ofrece también una oportunidad los desafíos y las crisis nos indican en dónde tenemos que trabajar esta crisis nos dejó muchos aprendizajes primero que nada se necesita cambiar la arquitectura institucional que determina el diseño de las políticas públicas y necesitamos enfocarnos más en las poblaciones más marginadas creo que ese tema se vio enfatizado de manera particular durante la crisis también podríamos desarrollar nuestra política pública a partir de las lecciones que aprendimos de esta crisis sino y también del conocimiento preliminar que teníamos creo que es necesario desarrollar un plan para que nuestro desarrollo sea sostenible necesitamos un promotor o promotor específico para poder trabajar de manera durable en la reducción de la desigualdad en contextos frágiles y creo que eso es algo que hemos estado desarrollando desde nuestro grupo de desarrollo de políticas públicas y creo que ese enfoque nos garantizará la sostenibilidad de nuestros avances mucha gente se está enfocando únicamente en la crisis y muchas poblaciones están tan frágiles que cuando sucede una crisis se caen por debajo del umbral de pobreza y enfrentan otras dificultades también es necesario que tengamos en cuenta que la interacción global puede afectar mucho a nuestra dinámica económica y más en ciertos puntos del planeta que en otros por eso necesitamos una cooperación económica y una política de desarrollo global que no se enfoque en los estándares tradicionales si vemos la política de vacunación y la planeación a futuro nos damos cuenta de que no había infraestructura para llevar las vacunas a las áreas rurales o a las áreas remotas estos temas se están volviendo cada mes más relevantes también estamos aprendiendo a descentralizar nuestro desarrollo para que sea más incluyente no sólo en términos de empleo sino también de oportunidades en el sector salud a través del desarrollo de hospitales o de la construcción de mejores escuelas con mejores equipos nos sentimos muy orgullosos de haber desarrollado una iniciativa de educación digital en Bangladesh y que creemos que va a tener un impacto importante si podemos utilizar estas ideas y ponerlas en marcha van a tener un gran impacto en los años por venir gracias supongo que es mi turno creo que definitivamente hay oportunidades pero también hay riesgos primero que nada tenemos que realizar una tarea difícil que es la de entender quiénes son esas poblaciones que quedaron atrás que eran poblaciones que quizás no estaban tan rezagadas y que se vieron relegadas como resultado de la crisis necesitamos identificar a estos grupos antes de desarrollar iniciativas para reducir las brechas en el caso de Perú las poblaciones urbanas pobres han sido las más afectadas y probablemente necesitan más apoyo para recuperarse la crisis por ejemplo las mujeres vulnerables o las madres solteras actualmente este grupo se ha quedado muy atrás y se necesitan políticas específicas para sanar esta brecha esas son algunas de las dificultades específicas después tenemos temas como el de las dificultades digitales algunas iniciativas han buscado ofrecer soluciones digitales a poblaciones pobres pero o más bien esto ha permitido que las familias pobres ahora tengan un mayor acceso al mundo digital y esa es una oportunidad para subsanar las brechas que teníamos antes de la pandemia pero necesitamos hacer políticas específicas para asegurarnos de que este grupo se vea atendido y que sigan siendo parte del mundo digital cuando se regresa a las aulas por por otro día por otro lado no diría que esto es una oportunidad pero al menos tenemos que discutir qué va a pasar con las niñas y los niños que están teniendo un rezago educativo por no haber tenido acceso a la educación digital igualmente también hay que pensar en la juventud y en las y los jóvenes que se están saliendo de la escuela tanto básica como de educación superior y necesitamos desarrollar políticas para favorecer el retorno y ojalá que estas iniciativas tengan una perspectiva de género es decir que se apoye a que más mujeres regresen a sus estudios quizás podamos tener un componente de equidad de género para poder reducir la deserción escolar tanto a nivel básico como a nivel superior también en cuanto a la política de empleo existe una oportunidad porque ahora se habla más que antes acerca de la economía informal espero que los gobiernos empiecen a ver maneras para reducir la informalidad y ayudar a las personas desempleadas y a las personas que trabajan en el sector informal para que tengan acceso a un empleo digno digno como parte de ese proceso necesitamos una política de inclusión y de género por ejemplo un problema que afecta a muchos países es el de los programas temporales muchísimas mujeres trabajan en estos programas temporales porque necesitan acceso a empleos como estos que tienen una remuneración muy baja y ahora estamos apoyando al gobierno de Perú para que no solo se generen empleos temporales sino que se ofrezca capacitación y que así también se tenga una perspectiva de género que facilite la inserción en estos programas de empleo una ventaja que no aprovechábamos antes y que ahora si hacemos es el de la capacitación virtual hay capacitación virtual en muchísimos países y todavía no sabemos cuál va a ser su impacto si va a ayudar a que las personas tengan mayor acceso al empleo pero hay que estudiarlo y si esa medida funciona podemos impulsar la capacitación virtual para el desarrollo de herramientas interpersonales y digitales y podemos hacerlo a través de un programa de inclusión de género o de políticas de inclusión que permitan el acceso a un empleo más digno y que eso nos permita reducir las brechas creo que el asunto es diseñar estos programas teniendo una claridad acerca de quién se quedó rezagado o rezagada y cómo garantizar la inclusión dentro de las políticas necesitamos asegurarnos de que se aborde este componente gracias gracias lorena todos estos puntos son excelentes quisiera ahora enfocarme en otro aspecto hemos hablado mucho acerca de las desigualdades al interior de los países pero creo que esta crisis también resalta que el mundo es sumamente desigual el acceso a las vacunas en función del país nos ha mostrado que existe una gran desigualdad los países más ricos tuvieron posibilidad de ofrecer vacunas rápidamente a su población mientras que los países pobres no tuvieron esta posibilidad y eso nos lleva a hablar acerca de la estructura internacional en la que deberíamos promover una mayor igualdad entonces como nos estamos quedando sin tiempo quisiera preguntarle a Lorena y a todos y todas cuál sería su respuesta a esta pregunta y para esto sólo tienen un minuto entonces en un minuto cuál es el consejo principal que le darían a las y los legisladores de su país cualquier consejo Miriam muchas gracias lamento haberme desconectado tuve algunos problemas técnicos entonces mi consejo sería decirle al gobierno que pueda ajustarse a las diversas necesidades de todos los sectores porque algunos sectores no están recibiendo suficiente atención por ejemplo en el sector salud hay una gran cantidad de atención mientras que no se le está dando el suficiente apoyo al sector textil que es el que se encarga de la producción de mascarillas o barbijos entonces estos sectores que están siendo dejados de lado son los que se están viendo más afectados ahora en cuanto a las tecnologías de información hay que ver de qué manera se va a ajustar cada sector en caso de que vuelva a haber una pandemia la capacidad de ver todos los sectores es muy importante y las políticas públicas tienen que garantizar esta flexibilidad también tenemos que asegurar que haya datos desagregados por género como parte de nuestra investigación y de nuestros análisis de esa manera cuando se realicen políticas públicas identificaremos a los sectores que tienen el mayor impacto y distinguiremos el impacto en función de los ingresos de la ubicación al igual que del género gracias gracias miriam adelante lorena entonces en un minuto yo diría que hay que asegurarnos de que cualquier iniciativa de recuperación a nivel micro o macro tenga un enfoque de inclusión integral eso nos dará la oportunidad de desarrollar políticas incluyentes en materia de empleo y pobreza en en cuanto a educación considero que para evitar el impacto intergeneracional de estas brechas crecientes necesitamos desarrollar programas de recuperación educativa que se concentren en la desigualdad y en las brechas específicas que se crearon en este sector también recomendaría que le prestemos atención a políticas de protección más robustas para futuras crisis porque sabemos que hay que estar preparados también tenemos que desarrollar nuestros sistemas de protección social nuestros sistemas de gestión de información que fue un problema para todos los países y creo que para mejorar los programas sociales necesitamos tener mejores servicios de cuidado infantil y eso nos permitirá reducir las brechas en materia de empleo gracias Lorena Tofigo gracias creo que mis colegas ya han mencionado puntos muy relevantes que buscaré no repetir creo que mi recomendación sería que hagamos evolucionar los indicadores tradicionales para desarrollar mejores políticas no deberíamos concentrarnos de manera primordial en los indicadores macro necesitamos concentrarnos en indicadores desagregados especialmente en aquellos que nos ilustren la situación de las personas más pobres y marginalizadas creo que tenemos que concentrarnos en los datos este tema es de genuino interés para la legislación porque sabemos que no podemos desarrollar políticas más incluyentes si no tenemos esa información y finalmente diría que tenemos que desarrollar un enfoque a mediano plazo porque el empleo se va a recuperar la economía se va a recuperar pero necesitamos invertir mayores esfuerzos en políticas de educación y salud a mediano plazo finalmente quisiera enfatizar que estoy de acuerdo con que hay que desarrollar nuestros sistemas de bienestar porque la arquitectura institucional determina en gran medida el impacto de las políticas de cada país gracias yo diría que el impacto de la pandemia ha sido más visibles en las mujeres y la infancia y necesitamos políticas específicas para cerrar esta brecha gracias gracias entonces voy a pasar a la sección de preguntas de la audiencia audiencia tenemos una pregunta de Ariane nuestro miembro de la audiencia nos pregunta si existe voluntad política para poder reducir las brechas que existen entre el o en el norte global incluyendo Canadá la intérprete se disculpa no tenemos audio continuo lorena adelante creo creo que en términos generales yo nunca he visto una mayor discusión acerca de la brecha de género pero por desgracia no veo que esto pase en el gobierno y esto depende del país del contexto y de otros factores en el en perú no creo que dependa del gobierno pero si es un tema que está en la agenda el gobierno si tiene disposición para hacer algo en este sentido y existe la posibilidad de mejorar la empleabilidad de las mujeres y otros temas como los de la violencia contra las mujeres que ha ganado mayor visibilidad en la agenda que antes pero creo que sí depende mucho de los gobiernos acerca de si se habla de estos temas o no pero también depende de los medios de la academia y de muchos otros sectores para posicionar estos temas en la agenda y necesitamos darle visibilidad a toda esa evidencia que nos muestra las afectaciones a las mujeres qué pregunta tan interesante de Arjan muchas gracias por hacerla dos temas muy importantes acerca de la gobernanza de estas políticas es que primero tenemos que hablar de inclusión necesitamos sentar a la mesa a todos los tomadores de decisiones y eso nos llevará a evaluar si las políticas de inclusión son buenas o malas las creo que también preguntas acerca del gobierno y también acerca de los actores de la sociedad civil y la segunda pregunta es acerca de la desinformación hemos trabajado mucho en contra de la desinformación y la especulación no vemos estos problemas solamente en los medios tradicionales sino también en las redes sociales por eso queremos promover más transparencia de parte del gobierno de los actores políticos y de todos los tomadores de decisiones para que se resuelvan estos temas y finalmente también nos preocupa la democracia y el espacio cívico en diversos países y que también debería estar en la discusión de la legislación vemos que hay ciertos países donde se ejerce una mayor influencia política y hay ciertos actores que se han beneficiado más de las políticas en marcha mientras que las personas marginadas no están viéndose igualmente beneficiadas en ciertos países los gobiernos se han visto limitados en los beneficios de ciertos agentes se han visto ampliados y ese es uno de los temas que necesitamos abordar gracias edgar tienes un minuto algo que agregar está bien entonces podemos cerrar estamos con dos minutos de retraso entonces quisiera concluir con una disculpa por las dificultades técnicas pero quisiera agradecerle a nuestros y nuestras cuatro panelistas aprendí muchísimo muchas gracias por esta conversación tan interesante y quiero agradecerle nuevamente a la PEP y a Southern Voice también le agradezco a todo el equipo que ha promovido este esfuerzo muchas gracias adiós muchas gracias un placer un placer muchas gracias